Macri pidió ministros concentrados que se focalicen a fondo en cada objetivo de gestión y que dejen de lado algunas invitaciones y reuniones. El fiscal federal Eduardo Tallano, a cargo de la causa por la muerte de Nisman, denunció por irregularidades a Bernie y a la ex-fiscal Fain. Los países fundadores del Mercosur suspendieron a Venezuela, que rechazó la medida. The Rolling Stones lanzó Blue and Lombsom, su primer disco de estudio grabado luego de 11 años. Messi fue ternado para el Balón de Oro por décima temporada consecutiva, junto con el portugués Cristiano Ronaldo y el francés Antoine Griezmann.